Muy bien, la han liberado al monstruo ¿Y se ha secuestrado a Ariem? Canónico, eh, Knuckles y Ru... ¿Y Ariem? Tú contra mí, vamos No toques a mi Ariem Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Malda aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro episodio de Sonic Dream Team Gente, eh, ya estamos cerca del final Bueno, en realidad Ay, ¿qué estoy haciendo? Dios Ya estamos cerca del final, gente Porque ya vamos al tercer jefe Y creo que son cuatro y luego ya el jefe final Eh, ya nos vamos a acercar Al jefe final, ya saben que vamos a estar jugando Solamente los actos Y después, eh Pues el jefe, vamos a irnos Acto uno, acto dos, acto tres, acto cuatro Y jefe, porque no queremos que esto Se alargue muchísimo Y bueno, voy a tratar de terminar Esta serie lo más pronto que pueda Puede que grabe varios episodios El día de hoy y suba dos Tal vez Lo voy a intentar Pero bueno, gente Vamos a continuar Con este gameplay Y si les gusta el video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más contenido como este En el canal Y ahora sí Vamos a ver A darle este Bueno, este es el acto uno ¿Verdad que sí? Sí Nightmare Maze Ya estamos llegando a las pesadillas de Eggman Vamos a ver, gente Vamos a jugar el acto uno Y oh Ya podemos jugar con Knuckles y Rush En el video anterior Rush y el personaje principal Arien Estaban coqueteando con Knuckles Gente, no me la creo Estaban coqueteando con Knuckles A ver, me voy a acomodar un poquito La cámara Aquí está Perfecto Estaban coqueteando un poquito con Knuckles Y me sorprendió bastante Vamos a jugar con Rush primero Y después le vamos a dar una oportunidad A Knuckles, gente Pero qué excelente el juego Miren, jugamos como Rush Después de años de no jugar con ella Y tiene una nueva actriz de doblaje Que quiero que me digan en los comentarios Qué opinan de la nueva actriz de doblaje A ver, aquí tenemos la instrucción Que ya está arriba Ok Con doble salto para volar Ok Levitamos Bueno Planeamos más bien Pero no planea demasiado que digamos Y aquí tenemos el muro Escalando el muro ¿Podemos golpear o algo? No Podemos hacer homing attack Rush con homing attack ¿Eh? Wow Ok Prácticamente todos los personajes Los demás Son mejores que Sonic Básicamente Porque tienen sus habilidades Las habilidades de Sonic Pero también tienen Habilidades extras Aunque bueno Creo que la habilidad extra de Sonic Es en Light Dash Es la habilidad única ¡Espale! 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 Casi me daba, gente ¡Uy! ¡Uy! Tranquilo Tranquilo Sí Creo que la habilidad extra de Sonic Es precisamente El Light Dash Gente Eso es lo que lo Distingue Por ejemplo No podemos recoger esas cosas Porque necesitamos Un Light Dash Así que No podemos recogerlas Por ahora Hasta que hayamos terminado ¡Excellent! Ahora suena como 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 Minnie Mouse O sea La esposa de Mickey Mouse O suena como Amy Suena parecido a Amy Ey Espera Que no Ya había agarrado eso Ya había agarrado eso Oh Estrella roja Estrella roja Espera 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 No hay gravedad Bueno La gravedad cambia Más bien Ahí está la estrella roja Que no la había visto antes Dime que podemos escalar Ese muro No No podemos escalar Ese muro Gente No podemos escalar Ese muro Que triste Debería de poder escalar Todos los muros Pero tal vez sería Un poco Roto Esa habilidad Tal vez sería Un poco rota Tenemos que A fuerza Hacerle coming attack A ese Boss Bomber Ey Uy Bien hecho Bien hecho Bien hecho Apenas llevamos Una estrella Una estrella roja No me digas Que va a estar Bastante largo Este nivel No me digas eso Porque si no El video Porque el video Va a durar Como mil años A la izquierda Arriba Ey Oh Ey Oh Ey Oh No 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 Regresate Rush Así Gracias Gracias Rush Gracias por regresarte Iba a llorar Si no te regresaban Ay Tengo que estar atento Gente Tengo que estar más atento Porque si no Me voy a pasar Una estrella roja Y estoy bien seguro De que ya me pasé una No Ok Aquí es para volar Pero Rush No puede volar Eh Ah No Ah No Espera Espera Había algo rojo Allá abajo Eso es mío Eso es mío Gracias Uy Cuidadito 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 Lo subimos por aquí Y bueno Es que Estaría genial Que pudiera trepar Todos los muros Gente No nada más No nada más De esos rojos Pero bueno Les digo Que es una mecánica Para que no esté rota Para que no esté roto Ey Estella roja Por favor Nos falta una Hay que estar muy atentos Una o dos Una o dos Nos faltan Oh Miren Que Rush ¿Se puede subir a esas cosas? Hmm Yo creo Que debería de estar por aquí Tal vez Eh Tenía razón Allá está Mírenlo ¿Cómo rayos llego allá? Ah Por ahí Bien Eso Perfecto Eh No me quiero caer No me quiero caer O subir Depende Porque Porque está arriba La gravedad cambia ¿No? Me puedo En vez de caer Estoy subiendo Muy bien ¿Cuántas estrellas llevamos? Creo que ya las completamos No estoy No estoy viendo No estoy prestando atención a eso ¡Woo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Ah! Lo bueno que no se pierden Las estrellas rojas Espero Pero eso sí Estoy tardándome Mil millones de años ¡Woo! ¡Woo! ¡Auch! Me caí hacia el frente Les digo que te puedes caer de lado Te puedes caer hacia arriba O sea En este mundo Te puedes caer hacia arriba ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Esto está muy difícil! ¡Esto está complicado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ni modo, gente! Vamos a tardar un millón de años En... En lograr pasar esta misión Ok, ¿saben qué? Sin bus Sin bus Yo lo quiero hacer rápido Pero No es necesario Porque aquí no hay gravedad ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Creo que ya con eso Conseguimos las cinco estrellas Digo, las cinco estrellas rojas ¡Sí! El primer nivel Que conseguimos Las cinco estrellas rojas Gente, no me la creo ¡No me la creo! Ahora sí Vamos a darle en ya Y dice Misiones desbloqueadas Nuevas misiones disponibles Y vamos a tener que hacer Las siguientes misiones Para poder Completar el acto Pero yo los veré Cuando ya lo haya completado Ok Ya llegamos a la historia He estado leyendo los archivos De Eggman Y hay varias menciones De algo llamado Protocolo de inactividad Me da que algo Sí arruinaría sus planes ¿Tienes alguna idea De qué es, Ariane? ¡Claro! El Protocolo de inactividad Es un dispositivo de seguridad Que mis creadores Instalaron para desactivar El Rivery En caso de que Este cayera En las manos equivocadas Cuando recupere mis poderes Debo activarlo Para asegurarme De eliminar la influencia Del doctor ¡Dios! Tengo que ser Eminem Cuando leo Una vez completado El Rivery Debe quedar desbloqueado Y no se podrá acceder a él ¿Durante cuánto tiempo? De la manera que vosotros Percibís el tiempo ¿Un milenio? ¿Mil años? ¿Qué ocurrirá contigo? Ya lo esperaré Una guardiana debe estar preparada Para sacrificarlo todo Por la causa ¡Eh, Knuckles! Tails, ¿no hay nada Que puedas hacer? Bueno, estoy estudiando Cómo funciona el Rivery Pero no sabría decirte Lo mejor que podemos hacer Es conseguir más datos Pues no perdemos más tiempo Vamos al lío No perdamos más tiempo Vamos al lío ¡Dios! ¡Acto 2! ¡Venga! Y vamos a jugar con Knuckles El acto 2 Porque ya hemos jugado El acto 1 con Rush Así que le toca a Knuckles Usa el turbo Nightmare Maze Acto 2 ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! Y bueno, pues Estuvieron un poquito complicadas Las misiones de los Orbes Que estuve jugando gente Porque pues había que Escalar muros Volar Cosas así Entonces no fue nada sencillo Y me ma... ¡Uh, uh, 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 uh! Y me imagino que pues ¡No! ¡Uy! Me asusté, gente Me imagino que pues Van a ser complicados muchos Vamos a tener que ir por aquí Vamos ¡Eh! ¡Eh! Cada vez se va a ir complicando más Porque cada vez llegamos más Cerca del final De esta serie, gente Estoy bastante emocionado Por jugar el jefe final No se los voy a spoilear A mí ya me lo spoilearon En una página de Facebook Porque no tienen No tienen vergüenza ¡Ah! ¡No! Tanto que batallé Para subir a esta parte Vamos a volar A saltarnos todo ¡Eso! Se me está laggeando Todo el celular Se me está laggeando todo A ver si puede volar Knuckles por aquí ¡Uh! Si puede Si funciona Bien Nada mal, eh Nada mal Toma Toma Y me voy a perder De las estrellas rojas Creo que ya me salté Un par de estrellas rojas Gente Creo que ya me he saltado Un par Va Light dash Ok Hay que ir por las llaves Y ya ¡Quítense! 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 Excelente Una más Y ahora por aquí Se me está calentando El celular Gente Siento como se queman Mis manos Porque este juego ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Voy por la llave Voy por la llave Gente Voy por la llave ¡Quiero ir por la llave! Digo por la llave La estrella Gente ¿Cuál llave? La estrella ¡Eso! Perfecto Ahora sí La llave Vamos a ir por acá ¿Cuántas estrellas hay? Gente ¿Cuántas estrellas hay? En todas hay cinco En todas me imagino Que hay cinco Ok Ya sé dónde está La última llave Ya la he visto Es por aquí ¡Quítese, señor! No, no es por ahí Ahí es para Sonic Ahí es para Sonic No para mí ¡Wow! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Ay, ay, ay! Dios, casi me salgo de control Casi me salgo de control Toma Eh, ya son todas Vamos Ah, que me tengo que poner aquí Se me olvida Se me olvida Que me tengo que poner aquí Vámonos Y por el riel Quisiera poder saber Cuántas estrellas rojas tengo Gente En este momento Debería de aparecer En algún lugar En alguna esquinita O algo por el estilo Ya lo vi Ya sé, está arriba Y no lo voy a poder agarrar No hay manera De subir hasta ahí arriba A ver No hay manera De subir hasta ahí arriba Ah, bueno, sí Es que no hay manera No hay manera No hay manera De subir hasta ahí arriba No, no Gente, no se puede No hay manera De subir hasta ahí arriba A menos que seas Tails Puedes jugar con Tails Tal vez Y con eso ya Lo alcanzas Pero con Mocos No se puede Con el Mocos No se puede Cuidado No, no, no ¡Auch! ¡Control! ¡Control! El control El control del celular Gente El mando del celular Siempre es terrible Estrella roja Estrella roja Estrella roja Me va a faltar Una Gente ¡No! ¡Dios! ¡Qué triste! Me va a faltar Esa única Que no pude alcanzar Porque no puedo Volar hacia arriba Pero ni modo Gente Ni modo Después dedicaremos Eso Desafíos de Tails Desbloqueados ¿Vale? Hemos terminado El acto 1 Vamos a seguir Con los siguientes desafíos Y nos vemos En el siguiente acto Gente Acabo de notar Hasta ahora Hasta el tercer episodio O cuarto O ya no sé Qué número es Que podemos cambiar De personaje Gente Miren Podemos cambiar Alternar entre personajes No lo sabía Gente No lo sabía Y yo batallando aquí Para hacer parkour Pero puedes cambiar De personajes Pero bueno Solo quería decirles eso Vamos a seguir Con lo que sigue Bueno gente Ya vamos al acto 3 Después de esto Ya sigue el jefe final Vamos a finalizar Bueno pues Los actos Con este Este Esta Esta No sé Sección Esta zona Ok Bueno Podemos elegir A cualquier héroe En este acto Bastante impresionante Pero ya saben Que este episodio Se lo vamos a dedicar Enteramente A Knuckles Y a Rush Así que Vamos a jugar Con Knuckles Y a ver Primero juegue con Rush Luego Knuckles Y luego Rush Sigue Rush Teóricamente Pero voy a jugar Pero voy a jugar Con Knuckles Porque el jefe Lo quiero jugar Con Rush Así que vamos a jugar El acto 3 Con Knuckles Gente Y podemos cambiar De personaje Cosa curiosa A ver Si podemos cambiar Si podemos cambiar Podemos cambiar Aquí Ya Ok Como les estaba diciendo En la parte anterior O sea Podemos aquí poner Digo En el Hace rato Les estaba diciendo Que podíamos cambiarnos De personaje Eso está súper Genial Podemos ponernos aquí Tails No sé para dónde vamos Pero ok Ah para allá Ok Ok Tails es un poquito Más útil En estas partes Del parkour Gente Por eso lo he elegido Vamos a seguir Y luego vamos a cambiar A Sonic Cuando lo necesitemos Cuidadito aquí Con las Con las bolitas Con las minas Ojo Con estos loops Qué buenos Qué buenos loops A volar A volar A volar A volar Eso 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 Bien No 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 Bueno Igual me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Toma 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 Y eso Ahora Aquí Eso Me restaura La energía Perfecto Y Pensé que Uh Pensé que Me Que me Iba a golpear Pero Hey Yo 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 Casi Me muero Casi Me muero Casi Me muero Hay que tener Mucho cuidado Aquí queremos La estrella roja Eso Perfecto Queremos tantas Estrellas rojas Como sea posible Gente Porque después Vamos a platinar Este juego Vamos a subir Las cinemáticas Completas Y luego vamos a Platinar A platinar Este juego O sea Vamos A conseguir Todos los logros Vamos 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 A ver Ay 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 Vuelate Pero no Por debajo De esta cosa Chale Gente No Chale Cuidado Alguna estrella roja Por aquí Me parece Que va a haber Una por acá Me parece Que va a haber Una por aquí Oh no Pero había Una llave Me lo llevo Wow Ok Me gustaría ver Allá está Perfecto Ah 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 ¿Por qué se fue? Oh Estrella roja Estrella roja Estrella roja Estrella roja Estrella roja Estrella roja A ver Eso Perfecto Ahora nos falta La llave La llave La llave La llave La llave La llave está allá arriba ¿Cómo vamos a llegar allá arriba? O sea Uno pensaría Que solamente salto Y ya Pero no Porque no me deja No me deja Cuando me paso Miren Me caigo Así que no será fácil ¿Eh? ¿Dónde estás? Ya ve Ok Creo que Ya tengo una idea Hay que ir a ese A ese Riel Morado Este de aquí Eso Y ahora Tenemos que subir por acá Eso es Ya está Ya quedó Ay ¿Qué fue eso? Me asustó Tenemos ya las tres No Me falta una Me falta una llave Gente ¿Pero dónde está? Allá arriba ¿Cómo llego? Vamos a buscar una ruta Eso Por allí A ver Vamos a ir más arriba Por allá Por allá Por allá Vale Esto Luego Por el Riel Morado ¿Pero que no vengo de ahí? ¡Ey! Es para el otro lado Según yo Vengo de ahí Gente Estoy bastante seguro Que vengo de ahí Pero lo vamos a intentar A ver Vamos por aquí Vamos bien Vamos bien Ah, sí ¿Qué? Qué extraño Gente Qué confuso Pero bueno Ahora sí Eso es Perfectísimo Ya estamos Ya nos falta poco Ya nos falta poco Aquí está Y terminamos El acto El acto tres Con Tails Ahora se nos viene El jefe Si no me equivoco Y pues los veo Cuando lleguemos allá A ver si no hay cinemática Porque dice Vale, ya has desbloqueado misiones Muy bien No, no hay cinemática Bueno, los veo Cuando ya esté En el jefe De este De este Episodio Gente Acto desbloqueado Ahora podrás Adentrarte aún más En el sueño Muy bien Creo que ya estamos listos Para el jefe final Gente El jefe final De este episodio Aquí viene La cinemática Muy bien La han liberado Al monstruo Y se ha secuestrado A Ariem Knuckles o Rush Knuckles o Rush Oh, no No, no No, no Uh, quisiera Rush Gente, la verdad Quisiera Rush Pero Como Ariem ha estado Coqueteando con el Knuckles Creo que voy a jugar Con Knuckles Gente Dije Ariel hace rato Y mira que Rush También la salva Las dos La salvan Canónico Knuckles Y Ariem Tú contra mí Vamos No toques a mi Ariem Terror de pesadilla Vamos Knuckles Vamos Knuckles Que tan complicado puede ser Solo esquivar un par de bolitas Esquivar un par de bolitas Y ya está Ok, no tan fácil No tan fácil Los controles no son tan fáciles Toma Primer golpe Y ya le hemos dado Una tunda Oh, la Thanos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, no Ahora escalando ¿Y cómo pasó por ahí? ¿Qué se supone que haga? ¿Saltar? Oh, vaya, vaya Ok Ah, esto ya es más difícil Esto ya es mucho más difícil Epa Oh, miren Se lo envía Lo manda a volar Y se lo Y lo sigue Y por kilómetros, gente Lo sigue porque Tramposo 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 Este jefe Ha sido más complicado Que los otros Un poco más tardado Más elaborado Y volvemos a lo mismo Volvemos Volvemos a ca... No, esta vez caímos, gente No nos quedamos En el muro Esta vez caímos No Mis anillos Lo bueno que tenemos un montón Uh Rápido, 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 rápido Lo bueno que tiene Boost el Knuckle Si no, sería ultra lento Y no podríamos ni alcanzarlo, gente No podríamos ni tocarlo A ver, yo te voy a hacer así ¿Eh? Yo te voy a hacer así A ver si te gusta Mugre Tentáculos Señor Tentáculos Señor Calamardo Vamos a ir arriba, ¿verdad? Eso es ¡Oh! ¡Nueva fase! ¡Uh, uh! ¡Ay, Dios! Aumentó su tamaño ¡Toma! 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 ¡Uh! Espera, me salté en la cinemática Espero que no ¡Eh! Este jefe estuvo bastante fácil A pesar de que estaba un poco más elaborado Estuvo bastante fácil Acto desbloqueado Ahora podrás adentrarte aún más en el sueño Vale Estatua desbloqueada Yo quiero ver las estatuas, gente Pero no sé cómo Estatua desbloqueada Y ya está Cinemática final Tú eres súper listo, Tate ¿No puedes arreglarla? Arreglarla No es un robot Ese ataque la ha dejado sin fuerzas No creo que los orbes soníricos Bla, bla, bla Debemos llevarla hasta el núcleo Ariem es muy fuerte Nosotros tenemos que ser igual de fuertes Y ayudarla, ¿vale? Ajá Ariem está en peligro, gente El amor de Knuckles está en peligro Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si era así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olvidar activar la campanita Y le mando un saludo A la gente genial que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y díganme en la sección de comentarios ¿Qué les va apareciendo el juego? ¿Les encanta? ¿Les gusta? ¿Qué les parece lo que está sucediendo Entre Ariem y Knuckles? Gente, se está robando Ariel se está robando Le está ganando A Rush, gente Le está ganando su amor Pero bueno Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao